Amén. Señor poder para hacer algo especial en el nombre de Cristo Jesús toma control de la mente del corazón Señor y que sea tu palabra Señor llegando a todo lo que hay dentro de nosotros espíritu alma y cuerpo Señor tocándonos Señor de una manera especial en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos mi Señor Amén Amén Gloria a Dios Dios les bendiga mis hermanos Aleluya vamos a seguir hablando mis hermanos del tema que llevamos acuérdense que empezamos el espíritu de Jezabel y estamos hablando de permaneciendo en Cristo en su palabra y en su palabra estamos hablando a los padres pero déjenme decirle nunca 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 deseche lo que Dios habla porque va a llegar el momento que aunque usted sea líder aunque usted sea le va a tocar no sé o no sea líder le va a tocar que alguien le pregunte porque está batallando en estas situaciones aprenda lo que Dios nos está enseñando cuando vea que es algo mío deséchelo cuando vea que yo estoy en la palabra más le vale o más nos vale hermanos guardar lo que Dios nos está tratando de decir Espíritu de Jezabel que nos dice la palabra estoy muy importante que volteaba para allá verdad la palabra Apocalipsis 2.20 mis hermanos dice pero tengo unas cosas unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos son cosas que tenemos nosotros que entender mis hermanos usted no va a ver a Jezabel como muchos hay bien sensual que hay que hacer puede hacer que no la vea en la iglesia o puede hacer que sí porque ese espíritu también toma a mujeres dentro de las iglesias y a hombres porque eso también es así entonces puede hacer que esto no lo mire usted mi hermano pero hay algo de lo cual Dios tiene queja contra nosotros como padres porque dice Juan 15 7 si permanecieses en mí mis palabras permanecen en vosotros pedí todo lo que queréis y yo será hecho si permanecéis permanecéis si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti qué es lo que estamos viviendo en estos tiempos mis hermanos porque hay tan pocos jóvenes porque hay tan poca gente que quiere servir a Dios como debe porque nos tocó mirar en años atrás juventud que se levantaba encendía las iglesias y se mantenía la iglesia pero por qué razón estamos en escasez o en rebeldía o en desobediencia porque no se ha permanecido en la palabra de Dios y en la queja que Dios tiene se hable que ya me maltrataron si a lo mejor nos maltrataron algunos de nosotros pero nos hicimos tan blanditos para corregir nosotros por aquella causa cuando no era así cuando decimos que conocemos al Señor Jesucristo él tiene bases hermanos él tiene formas él tiene un fundamento como debe de trabajar la familia y ese es el problema más grave ahora si un hijo no le gusta la iglesia a veces el padre dice pues me voy porque allá si hay jóvenes allá si les hacen concierto allá si lo sé allá y eso debería haber empezado desde su casa a enseñarlo cómo se servía a Dios no porque hay música y andan moviendo el bote como luego se dice hermano es una iglesia donde Dios está no sé yo cuántos se irán a perder nada más piénselo mi mamá nos llevaba a la iglesia me parece que a ese entonces éramos once ya había unas que habían salido pero había dos bancas en la iglesia y siguen ahí ya regresé a México y ahí siguen las bancas en la iglesia y mi mamá nos sentaba al frente y luego ellos atrás ¿por qué no cabían? ¿por qué no cabían? o sea si nos hubieran sentado en la segunda banca ¿verdad? y mi mamá si nosotros empezamos a hacer cosas que no hiciéramos en la primer banca había pelo no crea que nos doblaban no no hey 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 caballito o mula ¿verdad? yegua brincadora era de rancho mi mamá nosotros sabemos que allá no se iba ni a jugar ni a masticar chicle no mi mamá nos hubieran matado si no íbamos con ella a la iglesia hasta arrastrándonos llevaba uy pero que abusos uy y porque ahora no me voy a decir a Dios si no hay padres así es lo que yo no entiendo se ha desligado de la palabra de Dios y de Jesucristo y eso es lo que estamos viviendo no hay jóvenes que quieran vivir porque desde niño usted los dejó a veces hacer lo que ellos querían no lo que Dios los mandaba que hicieran esto a veces no nos gusta verlos hermanos porque no es muy fácil pero es lo que la Biblia dice y yo siempre me voy a permanecer en lo que la Biblia dice porque a mí me ha dado vida me ha dado paz y me ha corregido y me ha formado y me ha dado duro porque así lo ha hecho Dios cuando no he sabido qué hacer como Dios dice Él sí sabe mi hermano qué hacer con nosotros Proverbios 22 nos dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él instruye nosotros creemos que no deben ir jalados a traerlos a la iglesia lleguemos temprano lleguemos carteros que lleguen a la iglesia déjeme decirle que ese es un problema bien grave bien grave no es así hay que enseñarle a lavarse los dientes hay que enseñarle bueno cuando están chimuelos ni modo hermano no se le puede enseñar pero decía ya hay que enseñarles mis hermanos tiene una edad verdad que usted le enseñe mi mamá hermano éramos demasiado pobres no había ni para comida usted cree que iba a haber para cepillo y la pasta de dientes jamás pero mi mamá decía ahí quemaba sus tortillitas nos agarraba y ahora hasta eso se usa y antes no se usaba tanto y nos decía vaya lávese la boca cepillos tremendos hermano se han desgastado pues claro verdad enseñarle como se porte enseñarle como hable como respete como se mantenga esto es parte de instruir al niño no nada más llevarlo a la iglesia y allá ver que en la escuela dominical y así nos ha pasado hermanos desde que nosotros empezamos había padres que venían a aventar los hijos y se iban a noviar ¿sabía usted eso? porque les estorba y eso es nada más que el señor ha metido esa Marta vieja hermanos quien sabe como les hubiera ido nada más porque veía que los niños se iban a beneficiar y eso me encantaba pero no es fácil amén ayúdenos señor porque hay que arreglar para que no se destruya lo que Dios quiera hacer con nuestra familia amén entonces hemos estado hablando hermanos el papel de los padres y ya hemos visto dos de las responsabilidades que hay tres responsabilidades básicas para cada padre cristiano cristiano el que verdaderamente está en Cristo y en su palabra para nadie más mi hermano dice es enseñar y amar ya son dos cosas que hablamos y lo dejé primero de enseñar y de amar porque a veces empiezan con la disciplina pero no a toda la gente le gusta oír estos mensajes pero si usted ya entiende lo que es enseñar lo que es amar mi hermano ahora me va a entender la disciplina porque no es abuso no es abuso y eso es algo que hay que entenderlo porque hay gente que abusa mi hermano no puede ay le molesta que se les hable esto porque hay que correr pero en cuanto se endioblan el pellizcote al niño el jalón de orejas eso es abuso por si no lo sabía ojalá y nunca me toque verlo porque le voy a jalar las orejas también a usted a ver si le gusta de veras usted no sabe cuantos años se han hecho a los niños jalándole los oídos yo tengo problemas porque para que entienda porque me da coraje el papel de los padres disciplina para nosotros entender mis hermanos que es disciplinar vamos a empezar con esto a mi me llamó mucho la atención cuando yo empecé a hacer estos estas enseñanzas este fue algo que yo me encontré cuando buscaba era una cosa rara que tenía pero salían algunas cositas por ahí que hace algunos años bastante ya mi hermano el departamento de policía de Houston Texas Texas imprimió un folleto titulado 12 reglas para crear niños delincuentes la efectividad del método está garantizada en un 99% los puntos esenciales son los siguientes y aquí los dieron y es número uno desde pequeño dale todo lo que quiere porque va a sufrir como tú sufriste cuando eras niño te costó ganarte te decían usted me limpia y a usted me hace esto usted me lave los pases y yo le compro lo que usted quiera pero para que les va a costar tanto a los hijos de hoy en día hermano no es de la edad de la era en que estamos viviendo le han llamado la era de cristal nosotros somos de los de hierro hierro si esto esto es algo bien horrible mi hermano créanme yo he llorado por esto número dos cuando el niño diga malas palabras solo ríase ¿sabe qué hace mi papá y mi mamá nomás si nos oye hermano los dientes están ahí porque Dios fue grande y no dejó que cayera créanme ya que por la edad vayan ya aflojándose otra cosa pero créanme hermano que dijéramos algo y sabe que hace mi papá nos enseñaba a aprendernos la biblia hay salmos que me sé de memoria por mi papá hay versículos que me sé de memoria porque mi papá se encargó de estar todas las noches llevándonos a decir el salmo aunque hubiésemos leído el salmo 119 todo el salmo porque ellos no crean en parcialidades había que decir los versículos que nos estaban enseñando agradezco a Dios por mi padre ¿cuántos padres hay en este momento? oh pero las malas palabras miren hermano he convivido con pastores he convivido con gente que tiene ministerio y he visto estas cosas y a mí me hierve la sangre le voy a decir ¿por qué? porque algo que no se corrige y los pueblos quieren hasta matar porque los hijos crecen y siguen hablando de esa manera y yo quisiera matar a alguien más pero no tengo permiso como colérica le hablo no mataría a nadie hermano estoy jugando número 3 regla número 3 no le de orientación espiritual espere hasta que tenga 21 años entonces que él decida lo que va a creer dentro de la iglesia cristiana hay pastores hay evangelistas hay profetas que creen de esta manera lo he oído por eso lo digo número 4 regla número 4 evita el uso de la palabra incorrecto porque puede desarrollar en el complejo de culpabilidad de eso se trata se está entrenando la conciencia que si hace algo mal usted le va a decir no, 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 no no diga no no, el niño se va a complijar ¿cómo va a aprender lo bueno y lo malo? yo he oído de todo esto hermano por eso lo digo hasta con injundia ¿verdad? regla número 5 recoja todo lo que su hijo deje tirado así el aprenderá a dejarle la responsabilidad a otros yo aprendí algo a la una una oportunidad a las dos a las tres preguntéle a mis hijos ¿qué les pasaba? recogían ¿por qué recogían? ellos lo habían tirado claro que el señor me amoldó claro que el señor me hizo haciendo pero mira hermano van al trabajo hacen lo mismo se llegan a casar hacen lo mismo porque cree que hay tantos divorcios número 6 deje que lea cualquier material impreso preocúpense porque el el servicio de mesa y los vasos estén bien esterilizados pero deje que su mente se deleite en la basura a veces no cuidamos mi hermano lo que andan viendo ay no pero que no estén mi hermano un vaso sucio los virus los germen que cree que le va a hacer mucho daño que le va a hacer más daño señor jesucristo hizo algo claro dijo lo que se come se echa la letrina al excusado después dijeron y ahora en el toilet tiene que hacer lo mismo es más importante cuidar mi hermano lo que están viendo leyendo que tenga los platos bien esterilizados para que no les vaya a pegar ni un germen y por dentro todos podridos hermano porque estamos en esta situación en esta condición en este tiempo en la iglesia porque los padres se han olvidado de lo que la biblia dice y han hecho lo que ellos creen que deberían de hacer por eso el señor nos está hablando regla número siete mantenga frecuentes disputas o discusiones pleitos en presencia de sus hijos que hermosos sentimos los hijos cuando los padres pelean ¿verdad? hermano en nuestra tierra había un cuarto en un cuarto vivimos diez once doce personas en un cuarto aquí hay cuartos y tienen puertas ¿por qué no irse a platicar o a discutir de una manera cristiana si hay discusiones y muy buenas que se ponen pero cuando es cristiano no se pierde la cabeza porque el señor nos ha enseñado entonces dice cuando nosotros hermano hacemos todo eso vamos a crear hijos delincuentes es lo que dicen estas reglas número siete dele al niño todo el dinero que desee gastar no le permita ganarlo por sí mismo ¿por qué habrían de resultarle tan duras las cosas como en el caso suyo? por si alguien piensa sí mi hermano cuando se case número nueve satisfaga todos sus clamores en cuanto a comida bebida comodidad la negación podría conducirle a una frustración dañina yo hice algo muy a entender porque a veces los hijos nos sacan de quicio hermanos y a veces nos ponemos nosotros que no queremos ya nada porque de veras que se han lucido cortándose mal y no te voy a comprar comida ¿quién le dijo que usted le puede quitar la comida? si es una necesidad ¿sabía? pero si ah no yo quiero ya no todo el papá comprándole ya iba el papá y ahí va la mamá ya iba quién sabe cuántos tiempos depende imagínate mi mamá quince hijos hasta donde hubiéramos andado hubiera estado el Arby's el McDonald's cada uno a lo mejor no hubiéramos completado porque con ellos no se hacían diecisiete no no se castiga con la comida pero a veces hay que enseñarle que esto es lo que tenemos que comer ¿verdad? número diez regla número diez para crear niños delincuentes póngase de parte de él contra todos los vecinos maestros y policías todos están prejuiciados en contra de su hijo no es que ese es maestro Dios mío hay niños que a veces yo no sé cómo los aguantan los maestros de edad y entre ellos están los hijos de cristianos que es la vergüenza más grande lo paró el policía no mira bien racista y y y y orden orden ¿cómo se sentirá Dios mi hermano si yo digo el balance donde se encuentra en Cristo acá están los exagerados hacia acá y en los otros por acá los enojones corajudos que hacen a los hijos como quieren no Cristo vino a balancear mi hermano nuestras formas de ser y eso es lo maravilloso de todo esto ay no pobrecito mi hijo oh Dios mío número 11 regla número 11 para crear hijos delincuentes cuando él se meta en dificultades verdaderas discúlpese diciendo nunca pudiese nada con él no le daría vergüenza hacer eso a mí sí ay pobrecito es que mire es que no señor hay conductas que no tienen por qué estarse excusando número 12 prepárese para una vida de pesadumbre y dice ahí bien claro la vas a tener con seguridad yo nada más esa vez copié lo que hay y aquí lo sigo usando es triste que no logremos comprender la disciplina que Dios quiere mis hermanos que nosotros utilicemos y vamos a ver lo que es la disciplina lo que es la corrección de Dios lo que es versus nunca me podía acordar de esa palabra en español nuestra disciplina le voy a dar lo que Dios habla y usted examínese usted mírese dónde está porque es necesario hacer eso dónde está cómo puedo yo comprobarle que lo que estoy hablando es bíblico le voy a dar sí y hay muchísimas hermanos yo no sé si usted la ha visto porque todas estas el señor como madre o como primero como hija y luego como madre me enseñó como él trabaja y como yo debo de entender lo que él quiere hacer en mi vida como ahorita estamos en proceso a lo mejor a algunos les ha tocado tener procesos de enfermedad a otros de lo que es el señor tratando a que haya paciencia a que haya la esperanza no muera no sé cómo está en su momento pero Dios está haciendo porque nos está dando forma lo que le ha dicho y mire lo que dice Dios Hebreos 12 del versículo 6 8 y 11 y este lo tomé porque hay claro y nos dice para qué es la disciplina hermano para qué es para ayudarnos a ser mejores y usted puede leer todo lo que es Hebreos 12 y se da cuenta dice porque el señor al que ama que dice y que más y a todo el que recibe por hijo cómo es que Dios mi hermano nos disciplina a través de su palabra cómo es que nos azota cuando lloramos cuando abrimos de más la boca y no deberíamos de haberla abierto cuando le hemos hecho daño a alguien nos sentimos tan miserables son azotes que se nos dan para corregir lo que estamos haciendo mal usted lo ha visto así porque yo sí y me han dado duro hermano me han dado duro toda llena de odio de rencor de resentimiento imagínese cómo yo estaría mi hermano bendito sea Dios por Jesucristo sigue diciendo Hebreos 12 7 si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina qué hijo es aquel está haciendo una pregunta para las cosas que hemos entendido más dice el 8 pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes entonces sois bastardos y no hijos me gustó dejar en inglés que dice somos hijos ilegítimos es lo que quiere decir bastardo hermano a usted le gustaría ser hijo ilegítimo de Dios eso no es bonito versículo 11 dice es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados que le ha quitado los padres que han corregido a su manera que han hecho a su manera no han permanecido ni en Cristo ni en su palabra que es lo que le han quitado mi hermano que ese fruto apacible de justicia se vea se vea en ellos es la Biblia a mi me enseñó el Señor a mi no vino alguien y me dio mi hermano una conferencia o estuve en conferencias donde se hablaba no 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 a mi el Espíritu Santo vino a tratar conmigo directamente sin yo saber que el Espíritu Santo ya sabía que un día iba a estar en un púlpito como una pastora Dios es bueno mire lo que sigue diciendo la Biblia el necio a Proverbios 15 5 dice el necio menosprecia el consejo de su padre mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente que dice del hijo necio a usted le gusta ver a los hijos necios o lo excusa ay no pobrecito tan chiquito bien hermano yo he oído gente que desde que los niños están chiquitos están viejos ya están casas y para ellos están chiquitos todavía no sé que van a sacar con eso yo no entiendo porque es un problema el que se les está formando esto es algo horrible mi hermano por eso el Señor nos está mandando a regresar a la senda antigua nos está mandando sácate del área donde has entrado porque es un espíritu de Jezabel que distorsiona para que no llegue el avivamiento para que la presencia de Dios no se vea y eso lo estamos viendo cada vez oh no ahora mi hermano es que hay que entrarle al baile ahora hay que entrarle a la tomada pues que fácil porque es como muchos están como apaciguando su conciencia esto no es de Dios y lo vuelvo a decir y lo repetiré y lo seguiré repitiendo hay gente que no es amiga mía porque yo pienso así no me importa no me importa porque la Biblia lo dice y un día le voy a traer todo lo que la Biblia habla de ello se lo voy a enseñar que ahora le voltean ahí para diluirle mi hermano Dennis tiene un dicho y me ha gustado mucho dice que triste es ver que la gente va a la iglesia pero no se lleva a la iglesia con ellos que es eso vienes a la iglesia pero sueltas todo aquello que no te gusta y lo ves los versículos así los tuerces un poquito para que se vayan a tu imaginación así como tú piensas y ya la hiciste ojalá usted no haya venido a la iglesia nomás que se lleve lo que Dios le está hablando este día porque es lo que se necesita mi hermano necesitamos que haya un avivamiento y a Cristo viene y no quiero que muchos se vayan a ir así mi hermano como están viviendo por ver Dios 15 días no dice la reconvención es molesta al que deja el camino y el que aborrece la corrección morirá entre más rebeldes nuestros hijos se pongan lo que a nosotros como padre por lo que la Biblia dice la reconvención es cuando usted está recordando usted les está diciendo mira la Biblia dice así hijo la Biblia dice hijo obedece mira hijo esto te va a llevar eso es la convención mi hermano al que aborrece la corrección le morirá ¿cómo cree usted que es esto? ¿cómo trabaja esto? o porque yo sirvo a Dios son mis hijos van al cielo que tristeza que esto no es así ¿por qué se ha engañado la iglesia mi hermano con esto? o porque yo sirvo y porque yo ayuno y porque yo oro y mis hijos ¿cuáles hijos? van a ir a dar al cielo mi hermano a lo mejor ni usted con estas creencias locas que se han metido dentro de la iglesia mi hermano mientras no sean bíblicas mientras usted y yo no estemos para corregir para enseñar a nuestros hijos para amarlos como la Biblia dice no vamos a ir a ningún lado yo no sé por qué la gente se engaña o por qué les gusta leer la Biblia o estar oyendo a aquellos que distorsionan no vas a ir al cielo para tú ser un buen líder necesitas hacer lo que la Biblia dice para que tú sigas ayudando gente mi hermano necesitas hacer lo que la Biblia dice queremos allá ver al mundo muriéndose y nuestros hijos amargados y con odio y con coraje contra nosotros ¿cómo cree usted que Dios mira esto? cuando sea porque no quieren servir a Dios yo no le digo pero si es porque nosotros estamos dejando un camino hermano de dolor qué tristeza es eso ¿cuántos aman al Señor? soberbios 1532 el que tiene poco la disciplina menosprece a su alma más el que escucha la corrección tiene entendimiento ¿cómo usted ve mi hermano en este momento los hijos desobedientes rebeldes cabezadura porque de veras parece que ni aunque les caiga un rayo encima a veces los va a hacer pensar mi hermano de lo terco necio que son ¿cómo usted cree que se miran delante que se miran delante de la presencia de Dios? a mis ojos y a los suyos a lo mejor son los hijos más bellos hermosos no sé pero delante de Dios no eso es triste eso es triste que no entendamos Efesios 6 4 y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor ese es un versículo que yo usé mis hermanos cuando hablábamos a un día amar a los hijos está hablando no provoquéis a veces a nosotros yo no sé hermano lo he visto mucho en el hispano la cultura mugrosa y maldita para mí hermano y le voy a decir porque ven que un niño es corajudo y le buscan y le buscan y le buscan o sea ¿qué es lo que quiere sacar? ya no entiendo eso como a mí me lo hicieron hermano créanme que me da un coraje como usted no se imagina si de veras usted entendiera lo que el hijo el nieto el sobrino el siente usted de veras actuaría diferente porque usted mismo le va a cambiar su forma de ser porque le gusta como se casi se dobla como viborilla porque se enoja y usted usted cree que Dios le ve bien eso y hay padres que así tratan a sus hijos y ya cuando está el monstruo pastora ore por mi hijo se ha portado bien mal ojalá y los hijos también vinieran a quejarse va a saber por qué se portan así yo tengo mucho problema con juzgar cuando una persona viene a mí tengo mucho problema porque no conozco los dos lados y como me dice Willy la tortilla tiene dos lados si te presentan una tienes que mirar la otra y eso me lo dice siempre usé la tortilla yo que no puedo comer tanta tortilla y se me antoja hermano de harina o de maíz perdón entonces mi hermano para nosotros entender qué es lo que Dios nos está pidiendo como padres tenemos que entender qué es la disciplina la disciplina es poner límites de conducta sabe qué ha pasado dentro del cristianismo hay algo que a mí me asusta como pastora como como hija de Dios que a mí también me pasa eso empezamos a servir a Dios y lo empezamos a adaptar hermano o adoptar a a los a válgame Dios se fue la palabra comportamientos que no son normales delante de la presencia de Dios ya me agarró y empecé a decir mentiras y ay Dios me perdona comportamientos anormales me encanta andar de chismosa o de chismoso y siempre ando hablando mal de mi hermano y de mi hermana y como ya tenemos años viviendo ese comportamiento lo hemos hecho normal para nosotros pero para Dios no es para Dios no es y cada cosa que usted y yo tomemos de esa manera que está en contra de la Biblia es algo anormal y esas conductas se tienen que arreglar si no no vamos a ir al cielo mis hermanos porque la Biblia si hablacemos del mentiroso fíjate lo que hay hay dos grados dice que no entrará al cielo el que habla mentiras o el que ama la mentira son dos rangos muy diferentes pero es lo mismo es lo mismo es un peligro para nosotros entonces cuando hablamos de disciplina mis hermanos nosotros estamos hablando de que para que el niño entienda que se expecta según la Biblia tenemos que adaptar mis hermanos los límites que la Biblia nos enseña que no debemos de brincar que no debemos de salirnos de ahí y a esto es lo que vamos a hablar la palabra disciplina dice viene de la misma raíz que el discípulo muchos quieren disipular a los que son nuevos y que de su familia mi hermano de veras que de su familia usted la maltrata la golpea no yo no ya no pego no pero la boca aguada que tiene yo digo mi hermano y a veces yo he querido como que la gente entienda una boca que parece que tiene diarrea y discúlpeme por decirle esto porque no la pueden detener cuanta gente hay así dentro de las iglesias mira hermano a nosotros nos conocen hasta donde usted ni se imagina han hablado bien mal de nosotros y eso lo habla del Espíritu Santo y yo lo creo por eso no me importa como me conozca la gente a mi me importa como me conoce Dios como yo soy lo que me gustaría que Dios descubriera a los que hablan como son ellos para que la gente sepa de veras quien está mal pero Dios si no aquí en esta tierra lo va a hacer un día ahí arriba mi hermano y esto es lindo pero le voy a decir hermano es algo tremendo que no logremos 6 en 5 yo por eso cuando hablo de esto por eso lo hago así porque me ha tocado la gente yo ya tengo 5 años en el Señor 10, 20, 40, 50 porque la boca más se abre ¿cuál es el orgullo de decir que tenemos todos esos años hermano y la palabra disciplina no ha entrado de ninguna manera a nuestra vida llegamos siendo una bola de chismosos y seguimos después de los 30 años siendo una bola de chismosos o sea ¿de qué sirve? comportamientos anormales que no van con la vida cristiana lea las cartas de Pablo no les da cuenta no es fácil predicar de esto mi hermano no son en tu agua se acaba la saliva pero voy a atacarme de agua para terminar lo que Dios me ha mandado hablar yo les amo a mis hermanos y Dios me ha corregido y Dios me ha enseñado a mí también a hacer estas cosas dice y tanto disciplina como discípulo mi hermano viene de esta palabra latina para alumno que significa o significando instruir educar y capacitar yo le digo con todo mi corazón que si usted verdaderamente mi hermano hubiese entendido el evangelio desde que conoce a Dios ya habría muchos aquí que ni estarían aquí porque andarían predicando o ya los hubiera llevado Dios a ser pastores o a hacer otras cosas y esa es una tristeza grande para mí y para mis dos que no salimos del mismo batidero hermano que se para el chismoso y luego sigue el otro como si estuvieran por turnos es algo desesperante ya pudiendo a ver yendo a predicar hermano a ser evangelista a ser profeta pero el pastor la pastura no los pone a predicar ¿por qué cree? para empezar a mí cuando el Señor me dice de descansos yo tengo que tomar descansos y ya me he dado cuenta ¿por qué? esto es algo serio y es para gente mi hermano dijo una vez el pastor predicando que Jesús era para los losers se oye más los perdedores cuando lo oí dije santo Dios quiera sacar de aquí sí para los que pierden todo para agarrarse de Cristo ya cuando oí dije ahora sí descansé que le da Dios mensajes muy bonitos para eso no mucho entiendo cuando me dice así ¿verdad? y me gustan las sorpresas mi hermano créanme entonces si estamos hablando de disciplina ¿por qué Dios nos tiene que seguir corrigiendo mi hermano con lo mismo? yo que quisiera hermano ustedes saben que hay áreas donde yo he conocido a Dios de una manera tan profunda hablando con lo que Él ha mostrado lo que Él ha enseñado y me tengo que mantener en el chinde en el pleito en todo esto o sea yo digo Señor va a morir con el deseo de contar las cosas que tú has hecho no todos han tenido la bendición de oír las experiencias que hemos tenido y luego de repente mi hermano imagínense el pastor está para abrir campo para dar oportunidades para que se desarrolle y luego cuando se da el lugar no falta quien lo empiece a meter y acá y que el pastor está mal y ya aquí lo hemos vivido hermano tenemos ya muchos años traicioneros y dijo un pastor ya enojado un día los judas siempre se ahorcan y yo dije pobre pastor yo creo que ya está muy cansado sí porque se ahorcan con sus palabras o de veras se quitan la vida porque se ha pasado por los problemas tan graves que han hecho y es algo mi hermano que no hemos aprendido porque no no hemos dejado a través de la disciplina que Dios nos da ni de instruir ni de educarnos ni de capacitarnos cuando hablamos de capacitación estamos hablando de pastores de evangelistas maestros profetas lo que la Biblia habla de ministerios o lo de los dones aquí no debería ni haber gente enferma hermano porque el don de sanidad el don de milagros ni debería estar gente muchas veces en confusión verdad porque está pidiendo y no hay ni quien porque hermano quien le hable con el don de profecía o la lengua y la interpretación eso es lo que ya deberíamos de ver en este lugar esto sirve para dos lados dice disciplina encuye toda la formación del carácter del niño a través de estimular la buena conducta y corregir el comportamiento no aceptable la corrección o castigo por la mala conducta es parte de la disciplina bíblica Dios nunca deja a tus hijos sin comer mira castiga no señor la comida es necesidad el dormir es necesidad imagínate estás castigado y no vas a poder dormir en ocho días oye hermano dice Dios a este le faltó un tornillo de veras como cuando yo he visto niños hermano que quieren usar estos métodos para no salvar y vamos a hablar tan de eso pero al niño ahí lo hizo enlojar y a veces ni se aporta mal y un mes se quita el teléfono come on hermano tiene dos años y lo al joven le pone una semana no aquel es el del mes y este es el de el de la semana se dan cuenta que no hemos no hemos entendido lo que Dios quiere es triste por eso a veces se desvían los hijos porque a veces exageramos con lo que no deberíamos de exagerar la corrección dice o castigo por la conducta es parte de la disciplina hacer discípulos por eso yo digo porque a mí me lo enseñó el Señor y aún viví con un hombre que era hijo de pastores amargado por lo que habían hecho con sus papás no quería nada con el ministerio por lo mismo que él guardaba todavía el dolor todo aquello que vio con sus padres y luego mi hermano que es al llamado que Dios le tiene Dios supo cómo trabajar pero es algo que lastima es algo que hiere pero Dios tiene que sanar y Dios tiene que poner o sea en disciplina se tiene que meter todo aquel que Dios tiene planes con ellos imagínate hermano yo quisiera a lo mejor que un día viniera una de las que más me conoció y le dijera que me veía como en demonio cuando me enlojaba quería que cayeran rayos centellas y hasta mataran a la gente cuando me agarraban la ira hermano porque tengo problemas en esa área de temperamento que yo estoy expuesta hasta allá cuando me he visto ese así a mí me voy a hablar dura la palabra el Señor sabe a quién usar hermano y como nos usa de acuerdo a nuestros temperamentos pero hermano yo nunca le he faltado al respeto le voy a hablar la verdad y lo que Dios llegue a mostrarme porque a veces me enseña hasta la destrucción que viene al salir de esa puerta entonces lo voy a hacer y aquí hay hermanos testigos que yo me he acercado a decirle mira esta área porque Dios me ha mandado yo no voy a decir porque ay ya Dios me enseñó y que toda la gente no seña por eso a muchos Dios no les enseña por chismosos porque no aguantan y andan chismeando lo que Dios te da tú no se lo vas a enseñar a toda la gente tú lo vas a hablar si Dios deja que lo hables a la persona todo esto hermano es disciplina por eso estoy hablando de esto y Dios hay disciplina que aún dentro de nosotros como sus hijos no es aceptable delante de su presencia por eso nos está dando forma que que es curioso ahora sacamos todo el viernes ahí venimos y nos vienen aquí todo por el viernes andamos hermano lo he disfrutado lo he disfrutado la carga de mi esposo y mía era que ustedes no aguanten estas traqueteadas y que quitar y que poner y que lo de repente como se ve aquí y los tanos van a quitar toda esta parte de ella porque todavía nos vamos a tener que juntar más y Dios que ha estado haciendo que haya más orden en esta casa desde hace bastante tiempo quienes han oído vamos a estar más apretados y eso es plan de Dios decir que el amor es todo lo que se necesita para ser un buen padre es tan falso como decir que el amor es todo lo que se necesita para que un matrimonio sea feliz ya los que están casados díganme si es cierto o no no ha sido nada más el amor hay que salir a trabajar y a traer dinero hay que salir a traer dinero para comida para la renta para la luz para el agua no ha sido todo el amor quiere que le hable de los matrimonios que he sabido que ay yo primero y no hubo casa no hubo nada ya están separados ¿verdad que es una mentira esa? no, no, no mi amor no te preocupes todo lo que necesitamos aquí está y no hay cobijas no hay cama no es cierto porque creen que se enojan no es todo lo que se necesita amor hermano para los hijos eso es falso se necesita amor se necesita cuidado se necesita instrucción se necesita padres que se mantengan firme con lo que tienen que hacer por eso la juventud está como está porque no les hemos enseñado a servir a Dios y a veces los que se acercan a Dios a Dios a veces como Dios no les da así como daban los papás se alejan y es triste casi todas las parejas divorciadas han admitido que tuvieron amor por cierto tiempo con su pareja después que faltó la comida el agua todo lo que es necesario no aguantaron y por supuesto eso viene a traer mis hermanos divorcio amén aquí déjeme enseñarle a lo que un maestro comprobó mis hermanos me gustó mucho esta historia dice un maestro compró compró una pecera grande grande y la llenó de agua cuando el agua estuvo a la temperatura ambiente colocó algunos peces en la pecera pero los peces se comportaban de manera extraña se amontonaban apretados en el centro de la pecera sin moverse casi nada usted sabe que una pecera está vidrio aquí vidrio allá vidrio por abajo y a veces también vidrio arriba porque a veces depende como las tenga dependiendo el pescadito dice días después compró piedras de colores y las colocó dentro de la pecera y los peces comenzaron a nadar libremente las piedras en la pecera mostraban donde acababa el fondo del agua cosa que los peces no sabían antes de ser colocadas las piedras de manera muy similar el niño que no conoce los límites para su conducta se siente inseguro y falto de amor encuentra libertad cuando sabe con seguridad donde están sus límites no esté tirando los juguetes amor si usted va a agarrar los juguetes usted los va a recoger y alguien me voltea a ver y estoy de riojo y si lo va a sacar son límites amor me da risa porque yo viví con alguien con mis tres hijos mis hijos salían no era nuestra casa salían su mugrero porque era tiempo de jugar y les decía ya recoja los juguetes y querían seguir jugando ahí con esta familia que estamos y recoja los juguetes ellos sabían que tenían tres oportunidades a la tercera a la tercera yo me levantaba con un cinto y usted viera la agilidad que ganaban mi hermano ágiles y lo esta persona me dio risa porque pues me vio haciendo esto y empezaba uno y yo le tenía mucha confianza muy abusona también alguien muy especial para mí y nunca recogía nada yo he empezado dos mil quinientos noventa y nueve y acerca de trescientos millones yo al breve porque era alguien que me aguantaba hermano sobre todo nunca no es esto persistencia si yo le pido algo a mi hijo y yo no tengo persistencia a que lo haga no lo va a hacer si el niño no aprende hermano en el hogar a vivir dentro de ciertos límites el niño tendrá dificultad para vivir dentro de los límites de la realidad una vez que salga del exterior ¿cuál es cuál es el el punto mis hermanos amados cuando nosotros le decimos al niño yo le he dicho hay parque va a que corran hay un lugar en casa a lo mejor pero llegan los momentos que tienen que aprender a estar sentaditos que tiene que haber un descanso es lo que se está haciendo límites usted no ha tenido a veces niños hermanos que van a su casa con sus hijos y ya son las doce y yo que tenía mis hijos usted se queda viendo tele usted sabe ya noche es hora de dormir no me va a estar ni gritando ni oyendo la tele resional cuando yo invitaban niños ellos más bien invitaban niños Dios mío en mi vida no se podía dormir pregúnteles a ellos se sentaban y parecía que no había niños es el punto de nosotros enseñar lo que son límites es la disciplina mis hermanos dice sentarse con los hijos y decirles necesito que obedezcan las órdenes que les doy no debe de faltar al respeto a papá a mamá nadie en esta casa debe estar gritando no estar en el teléfono cuando se come en la mesa alábele si puede tiene que hacer las responsabilidades que se le han dado en casa limpiar su cuarto hacer tareas hacer su cama límites de conducta miren mi hermano que cara tenemos todos los que estamos de aquí de estar hablando de los hijos de alguien más limpian sus hijos su cuarto que cara tenemos y voy a seguir por lo que habló el hermano ayer nos respetemos unos hacen esto otros Martes y María de lo que nos hablaban que cara tenemos a los hijos no nada más van a decir a ese niño puede haber ratas puede haber cucarachas puede haber lo que sea todos tenemos alguien así pues solo que cara tenemos estar criticando a los hijos de los demás eso es para que nuestros hijos se vean bien hay que decir no mira aquel niño y por eso de nosotros como pastores le tocó estilo al otro y uno que casi se vuelve a los ojos y que tenemos que mantener el orden en la casa de Dios le guste a quien le guste o no le guste créanme se tiene que venimos a ver la palabra no venimos al mercado no venimos al parque mi hermano y eso es algo que los padres tienen responsabilidad mi hermano entonces hijo necesitamos entender hermano personalmente si usted no sabe disipular a sus hijos que es lo que va a hacer en la obra de Dios la palabra ni yo de esto les he hablado que dice que es necesario que seamos buenos administradores hermano y esto yo lo he hablado ya también ah no pero quiere andar allá en África no verdad no es África entonces allá para España para quien sabe donde hay mucha persecución del evangelio porque aquí todo está muy bonito porque se hasta dejan a los hijos y uuuh libres wow te imaginas con esos padres esas madres que ahora se quieren deshacer de los hijos como el lugar porque ya están hasta acá hubieran pensado y jóvenes que no se han casado ahora piensen esto si no van a saber cuidar a sus hijos no tengan hijos los que ya lo tienen chúpese su paletita obedezca la palabra de Dios y haga lo que Dios nos manda a hacer si no nuestros hijos se van a perder porque nunca les enseñamos límites ellos quieren que van a poder pecar y hacer lo que les da su regalada gana y Dios no tiene hijos ni más usted y yo podemos tener nietos pero Dios no tiene nietos Dios tiene puros hijos y hablo así porque a los nietos a veces les pasamos lo que sea bueno yo también tengo problema hay cosas que le digo mija tócate el corazón pero no delante de mis nietos hermano yo no la pongo su autoridad mal no le pongo mal su autoridad yo le digo aparte mami se me hace que anda muy acelerada a la cual se siente mal porque si yo se lo hago delante de sus hijos yo no la estoy valorando como una mujer con autoridad y ya es mamá hermano cuando usted no pone límites el hijo cuando va creciendo va a ir a la escuela o va a ir a un trabajo y si usted no le ha enseñado límites que hay dentro de la conducta mi hermano va a empezar un trabajo nuevo y le van a dar entrenamiento le guste o no le guste va a tener que obedecer y en esta tierra le voy a decir nunca vamos a estar sin alguien arriba de nosotros porque aunque nosotros que llegamos a ser pastores de hermanos el señor es nuestra alta autoridad nunca 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 va a estar usted sin una autoridad alta por eso empiece a respetar empiece a entender los límites que Dios mismo está marcando yo me voy a quedar en métodos de disciplina vamos a hablar de eso entender lea la biblia busque corrección busque hermano ahora está tan fácil para hallar esas cosas antes uno tenía que hacer muchas cosas y te decían de un libro que te podía ayudar para que hallaras el bendito libro ahora tú quieres tú lo compras tú haces cosas mi hermano que que pudieras hacer mejor para tus hijos ustedes se da cuenta mis hermanos por qué razón Dios no se está hablando muchas veces la gente puede decir a la hermana ha agarrado una cosa y la ha sacado no yo estoy hablando porque lo que hacía Jezabel era estaba pervirtiendo la manera que Dios tiene en su palabra y aún dice se dice profetiza cuantos de nosotros decimos ya estamos en un lugar que estamos haciendo con nuestros hijos ¿sabe cuál es el problema más grande que he encontrado? que me encuentro con mucha gente cristiana que es Bayes y no me acuerdo en español ahorita ¿cómo? parcial cuando son sus hijos pero cuando son es que tristeza es que no es entender que Dios mira todo y si aquel muchacho que usted mira que hay que perdido y que así mira a sus hijos también ¿por qué no se podrá ver esto? ¿qué bendición es estar oyendo esto mi hija para cuando el Señor traiga lo que va a dar porque yo sé que Dios va a hacer algo es una bendición que ustedes no sabemos todo pero tenían mi hija una idea ¿qué puedo decir yo? ¿me sirvió a mí todo esto? ¿sí? y si Willy se acordara testificaría porque ¿sabe qué hice cuando yo tuve los niños? lo primero que hice fue querer jalar del pelo y quedar en la cara y hacer y lloraba como usted no tiene idea porque lo que más aborrecí es lo que vengo a hacer y bien claro así se lo digo delante de Dios que su Espíritu Santo me dijo ¿cómo podías podrías utilizar algo diferente si es lo único que viste toda tu vida? me tomó años y me metió en salmos y me metió en proveedios y leí y leí y leí y leí y leí para yo poder sacar poder salir de la forma a la que a mí se me había enseñado tú no puedes dar algo que no tienes por eso uso esa palabra esa expresión es muy difícil cuando tú no entiendes es muy difícil pero qué lindo cuando Dios no se enseña hermano esto se va a repetir usted va a dejar de ser papá de niño y luego de adolescentes y luego de jóvenes y luego va a ser papá de personas ya casadas adultas pero luego viene el trabajo que Dios tiene y usted va a seguir cometiendo los mismos errores que cometió allá porque lo que usted no hizo allá usted no lo puede hacer acá en lo que es lo espiritual donde Dios le pone en un liderazgo aquel que le cae bien así como sus hijos usted se lo va a cubrir aunque haga lo que sea usted lo va a ver precioso hermoso cuando no es así son daños que vamos a seguir haciendo en la obra del Señor sirve esto para algo bueno para mucho mi hermano para mucho bien privilegiada mi hermana que esté aquí conmigo gracias no sé que Dios va a hacer porque he preguntado muchas cosas quisiera estar más envuelta pero estoy esperando que Él me llegue a donde voy y vamos a gozar ¿qué puede aprender hermano? fácil es no es difícil hermano no lo vamos a cambiar no lo vamos a hacer como nosotros queremos no les vamos a enseñar los límites para que ellos aprendan a servir a Dios el día que no estén con nosotros sabe cuál es el error de mucha gente y eso a mí siempre me hace mucho llorar cuántos niños adolescentes se han venido a este país para mantener a sus padres y hay daños tan horribles porque hay una edad de los hijos que desde niños hasta cierta edad que ellos necesitan que un padre los esté instruyendo los esté instruyendo hermano cuando llegan y se ven ya solos sufriendo y todo lo que sea y no juzgo esto porque hermano son necesidades de hambre de muerte por hambre pero se les hace un daño tan horrible a sus jóvenes porque después no saben someterse a ninguna autoridad y cuando vienen al Señor como batallan y empieza a verseles la necedad la terquedad porque así como ellos quieren y no son las cosas así es un daño grave que esos jóvenes lo sufren y aunque usted no lo crea eso es doloroso porque a veces están en las manos del Señor y tiene que estar talando por todos lados y me he topado con muchos jóvenes así y usted no sabe cómo me hace llorar el ver cómo batallan para entender lo que Dios quiere hacer con ellos le llevaba con un jueves en una ocasión que me habló porque estaba en situación muy difícil no cristiano pero simpatizante y me dice tengo mucha depresión no sé cómo salir de aquí no entiendo qué me está pasando no entiendo muchas cosas y si lo tengo a mis padres por el otro lado ya duraste mucho ya deja de hacerte que estás enfermo ya trabaja porque necesitamos dinero porque necesitamos dinero oh hermano que tremendo es que no entendamos esas cosas bien mal hermano hacía cosas que que estaban muy mal ya era problema mental lo más triste lo más triste para mí es que no quería que lo ayudara pero sin compromiso con Dios a mí a mí que han arreglado nunca he podido sacar de mi cabeza desde niña cuando mi padre se emborrachaba se embrutecía por el alcohol siempre tenía una soga en el cuello hasta la fe ya esa memoria no se me va ahora entiendo ahora Dios me ayuda y me ayuda a pasar todo eso hermano a veces lo que dejamos marcado es horrible a nuestros hijos yo tendría unos cuatro años cinco años a lo más porque yo cuento estas cosas hay cosas que ni quisiera decir porque quiero que entiendas así es la realidad si no entendemos del daño que se hace con los hijos te puedo hablar hermano y hablar y hablar y decirte por eso el Señor a mí me ha puesto carga con esto recordar la imagen aquella que andamos fuera yo todavía me hace llorar yo quise abrir el carro y salir volando era lo que yo anelaba lo que yo decía hay veces que no sabemos esto que a veces las acciones que hacemos traen consecuencias así como las acciones buenas que hacemos en el Señor traen consecuencias buenas pero lo que hemos hecho sin pensar atrabancados por no dejarnos hermano disipular instruir instruir educar por la palabra vamos a pagar lágrimas por ellas póngase de pie bendito sea Dios por Jesucristo hermano haga cambios quítese quítese la necedad quítese la terquedad encima de usted porque eso está dejando marcas muy remarcadas para sus hijos como padres no no podemos quejarnos porque él ha sido un padre excelente y nos enseña a través de la Biblia pues es el interés que usted lea a la Biblia nos enseña cómo debemos de actuar cómo debemos de comportarnos como padres viendo lo que él hizo con el pueblo de Israel viendo mi hermano cómo hizo aún con los gentiles a los que abrieron su oído mi hermano que los recibió como hijos pero a los que cerraron a la instrucción los destruyó porque estamos en esta situación de iglesia que ni jóvenes ni hermanos ni a veces ya ni adolescentes porque el adolescente hace lo que le haga la gana y no debería de pasar así no debería pero usted es el padre qué triste preguntamos un día Isaac Isaac ¿por qué pasas tanto al altar? yo tenía curiosidad dice porque he visto que se han ido jóvenes de la iglesia y no quiero que cuando crezcan yo haga lo mismo me hizo llorar fíjate está queriendo suplir para más adelante no porque son mis nietos hermanos y no estoy poniendo pero el día se pasa y aún nos dice de qué está luchando no viene ay es que batalla no 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 me enojo bien fácil ojalá ya si fuéramos nosotros Dios nos ayudaría más queremos una vida cristiana así de apariencia a veces eso nos va a llevar al hoyo mis hermanos ¿qué podemos aprender en esta tarde de todo lo que le he dicho mi hermano? ¿qué podemos? le gusta discutir delante de los hijos empiece a usar su puertita que tiene váyase y ciérrale y que no se oigan ni ruidos porque el niño que entiende va a estar hasta pateándole la puerta y ya he visto estas cosas ¿cuántos años tienen el señor? díganme ¿de qué se enorgullece? yo todavía necesito mucho mucha instrucción y aún disciplina por todas las cosas que se forman mal que usted necesita yo le digo yo vengo a la iglesia no porque soy la pastora yo lo necesito porque no quiero adaptar un comportamiento que Dios lo ve anormal yo lo veo normal todos podemos verlo pero Dios no anormal para Dios es que usted yo mi hermano todavía estemos haciendo lo que nos da la gana para corregir nuestros hijos y no usemos los métodos las formas que Dios hace vamos a orar Padre Celestial muchísimas gracias señor por la bendición que me has dado de poder hablar tu palabra tú sabes señor como quisiera siempre poder hacer mejor las cosas esto es lo que yo puedo dar entonces yo pido ayuda de tu espíritu santo señor para que abra el entendimiento para que enseñe mi señora cada uno de los que somos padres sobre todas las cosas señor lo que tenemos que dejarnos instruir arreglar señor que se ha quitado desarraigado señor de nuestras vidas padre en el nombre de Jesús todo comportamiento que no hemos señor permitido que tú no lo saques de nuestra cabeza señor empieza a trabajar todo aquello que hemos normalizado señor porque la disciplina por eso viene para corregirnos para enseñarnos para instruirnos padre en el nombre de Cristo Jesús yo pido que sea tu poder que sea tu presencia que sea tu espíritu santo sobre cada una de las vidas en este lugar señor toma el control total de sus vidas señor ayúdalo señor no los dejes en paz señor hasta que se dejen formar por ti señor muéstrate aún en los sueños señor el daño que viene adelante para sus hogares señor así como muchas veces nos han mostrado a nosotros y nos hemos parado aquí para enseñar para hablar esperando señor que la persona entienda así hazlo señor con ellos mi señor personalmente directamente señor háblales por sueño por visión señor háblales señor a través de tu palabra háblales señor a través de aquellos siervos que usa señor para para enseñar señor con ese don de profecía padre en el nombre poderoso de cristo jesús señor ayúdanos a entender tu palabra toda rebeldía toda terquedad señor toda forma señor de de fodongo podría decir o fodonga señor que no queremos hacer nada padre en el nombre de jesús porque estamos creando vidas o para el cielo o para el infierno señor sea tu mano poderosa sobre cada padre señor y aún sobre cada joven cada adolescente que está luchando señor por favor en el nombre poderoso de cristo jesús gracias 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 aleluya bendito gracias